Jesús, que la mostrase, la honra, Padre Santo, por este momento, por estos chicos que están aquí, como nosotros, trayéndonos este momento de felicidad, trayendo el deporte a nuestro municipio, recordándose de sus raíces, Señor. Gracias por ello, gracias por este municipio y bendiciones para todos. El Señor me lo bendiga. Bien, un abrazo para Cristo. Él se lo merece. Vamos a dar la oportunidad de estar aquí. Bien, que les habla Yamil Catavera, oriunda de este municipio, nacida aquí, hermana de Alicabera, Moreno, Félix, hija de Arsenio y Manuela. Para mí es un placer decir esta palabra, ya que más que ustedes venir de otro país a nuestro municipio, ustedes que son dominicanos, mantienen vivo el deporte en nuestra comunidad. Gracias por venir, gracias por mantener la tradición que ha hecho este año, que la cita en su país. Para sentir este cariñito, este calorcito de la familia, de los amigos, mil gracias. Gracias por estar perdida en su municipio. Necesitamos que siga inculcando el deporte en nuestra juventud. Yamil Catavera es directora de Liceos California, por más de 19 años, donde estamos impulsando valores y principios a nuestros jóvenes de este municipio. Tengo para decirle que soy candidata a regidora por la Fuerza del Pueblo. Y con su apoyo, garantizamos que el presupuesto que está destinado para el deporte, se invierta en el deporte y en nuestra juventud. Y recuerden que Dios es fiel. Dios es fiel y palante a ganar. Bueno, la palabra de Yamil Catavera, ahora... Gracias.